Nos acompaña nuestro segundo entrevistado, director de Cerna Pesca, Iván Oyarzún. Director, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javiera. Gracias por acompañarnos durante esta jornada. Y queremos hablar de varios temas, pero primero comenzar por este caso de lo que pasó con los marinos. Yo sé que tiene más información al respecto, que se hablaba de que podía ser incluso por gripe aviar. ¿Si nos pueden aclarecer un poco esto, el panorama? Sí, bueno, respecto de lo que ha significado la influencia aviar para el país, ya sabemos de su presencia desde fines de diciembre. En el mes de febrero, alrededor del 15 de febrero, se confirma el primer contagio de un lobo marino en la zona norte del país. Y ya en la región del Bío Bío, en particular, alrededor del 15, 17 de marzo, se confirma la presencia de la enfermedad en un lobo marino acá en la región del Bío Bío, en específico en la comuna de Coronel. Me imagino también que lo que significa que llegue la gripe aviar a este sector, lo comentaba un poco antes de comenzar con esta entrevista, hablaba incluso de la cifra que hay acá de lobos marinos. ¿Cuánto hay acá en la zona? Sí, mira, a ver, respecto de la población de lobos marinos, la cifra más aproximada que se tiene de la población a nivel nacional, se estima de que ronda alrededor de los 130.000 animales, ya a nivel nacional. Y en la región del Bío Bío estaría cercana a los 11.000, 12.000 animales. Hay bastantes. Bastantes animales distribuidos aproximadamente en 13 loberías en la región del Bío Bío. Director, ¿qué significa que llegue la gripe aviar a este sector, a esta población de lobos marinos? Bueno, ha sido complejo básicamente porque requiere mucha coordinación, una logística muy compleja. Generalmente, y si es que uno revisa la historia, la estadística de varamiento de este tipo de animales, hasta antes de esta enfermedad, en general el promedio de animales que varaban en la región rondaban del orden de los 20 animales en el año. O sea, si uno lo lleva a distribuir a 12 comunas costeras que existen en la región, no eran más de dos o tres animales por comuna durante un año. Eso no sería tanto, ¿cierto? Eso es la normalidad. La normalidad. Y a la fecha en la región ya pasamos los 220 animales. Entonces, eso genera una complejidad para las municipalidades, que son las que están a cargo del aseo y ornato de los bienes nacionales de uso público. Y ahí, dado de que esta cifra estaba muy elevada, comienza una articulación intensa e interinstitucional, donde el Servicio Nacional de Pesca, en conjunto con las municipalidades, los Ceremis de Economía, de Agricultura, Senapred, nuestra delegación presidencial, se han estado articulando de manera intensa para poder ayudar durante el desarrollo de esta alerta a que el objetivo es sacar lo antes posible estos animales de los bordes costeros para evitar la posible diseminación de la enfermedad en las costas. Me imagino esa preocupación y por qué hay que sacarlos tan rápido de estos bordes costeros. Pero, ¿cómo está ese trabajo de poder sacar el animal sin tener contacto con incluso personas que pasean día a día en las playas, incluso que están haciendo deporte y ven un animal varado, lo más probable, incluso que se acerquen a intentar ayudar, pero al final está en riesgo su salud y su vida? Sí, bueno, eso ha sido uno de los principales objetivos en los cuales hemos estado abocados. Y señalar que, por ejemplo, en Isla Santa María, donde tuvimos una, como definirlo, una mortalidad masiva de los, donde murieron en pocos espacios de tiempo, en un par de días más de 100 animales, en conjunto con la Municipalidad de Coronel, con Senapred, como le digo, la delegación, se gestionaron recursos de emergencias y se elaboró un servicio de retiro y que finalmente demoró como cuatro o cinco días en retirar todos los animales que habían en el borde costero de la isla. Y en este momento se está desarrollando una vigilancia activa donde cada vez que aparece un nuevo animal es inmediatamente retirado. Era un tema muy complejo, ¿por qué? Porque en la Isla Santa María la pesca artesanal es muy activa, habían actividades de recolección de orillas y en los lugares donde estaban estos lobos varados habían actividades de recolección. Por lo tanto, para nosotros nos abocamos intensamente a poder dar solución a eso y eso ya está en desarrollo, ya los animales fueron inhumados y en este momento, como le digo, las costas de la isla están libres de cualquier tipo de cuerpo de un lobo marino muerto. Director, un poco para que las personas sepan lo preocupante que es esta situación ¿qué significa que esté la gripe aviar en lobos marinos y que esté también en otros seres vivos también? Sí, bueno, la verdad es que respecto de los animales de los cuales el Servicio Nacional de Pesca y Agricultura tiene tutela o tiene un mandato de conservación se ha observado que la especie más afectada ha sido la población de lobos marinos en Chile. Llevamos a la fecha a nivel nacional del orden de 3.500 lobos marinos varados. Se ha detectado la presencia de esta enfermedad en pingüinos de Humboldt y Magallánico. También se ha observado en marsopas y recientemente en un delfín, por lo tanto bueno, si uno mira las cifras del SAC son más de 40 especies de aves donde en este momento está la enfermedad aves que son de crianza y que son silvestres y bueno, en lo que es el ámbito nuestro del Servicio Nacional de Pesca ya llevamos esas especies que le acabo de mencionar. Director, antes de seguir avanzando con el trabajo que ustedes realizan si nos puede incluso realizar un mensaje a las personas que nos están viendo de qué tienen que hacer o mejor dicho, qué no tienen que hacer cuando ven un animal varado en las costas. Mira, las recomendaciones básicamente son dos que insistimos mucho. La primera es no toques y reporta o sea, no existe o no realizar ningún acercamiento innecesario a un animal vivo o muerto. un animal vivo puede ser muy peligroso al acercarse primero y lo segundo es que esta enfermedad no te cura para el animal por lo tanto, cuando nosotros detectamos un animal vivo que tiene sintomatología compatible con la enfermedad nosotros practicamos para darle un buen morir una eutanasia. Ya ese procedimiento lo hemos tenido que aplicar dos veces acá en la región y obviamente con los protocolos que corresponden lo realizan funcionarios nuestros que son médicos veterinarios y bajo estrictas normas de bioseguridad. Por lo tanto, la primera recomendación es no tocar y reporta. Cuando habla de reporta ¿tiene algún número claro para poder llamar en caso de, por ejemplo encontrarse un lobo marino varado que es una realidad que se está viendo acá en la región del Bío y también en el territorio nacional? Sí, tenemos una línea 800 la 800-320-032 que está disponible cualquier persona que quiera reportar algún tipo de hallazgo lo puede hacer esa línea de manera permanente. También tenemos por nuestra página web contactos con esta mesa de ayuda y en las distintas oficinas que hay en la región del Bío Bío pueden acercarse también a nuestras oficinas a realizar la denuncia o hallazgo. Director, ahora cambiar un poquito de tema conocer un poco el trabajo que ustedes realizan de Cerna Pesca si nos puede contar un poco para que las personas también lo tengan claro de la labor que también hacen día a día acá en la región del Bío Bío. Bueno, la actividad que realiza el Servicio Nacional de Pesca en la región es diversa nosotros somos autoridad competente, por ejemplo en todo lo que son materias de exportación y la región del Bío Bío se caracteriza por tener los mayores volúmenes de exportación de recursos de productos pesqueros en la región por lo tanto eso es un trabajo incesante tenemos también la actividad de la mayor flota artesanal de pesquera artesanal de recursos pelágicos sardina y anchoveta y ahí también estamos realizando un trabajo permanente de certificación de esos desembarques y que se cumpla toda la normativa pesquera. ¿Cómo están enfrentando ustedes también la escasez de ciertos productos marinos? Mira, respecto de la región del Bío Bío tiene una particularidad que tiene una diversidad una gran carpeta de recursos disponibles y la verdad de que cada nicho está siendo ocupado es un sector que está muy bien organizado y están distribuidas por distintas medidas de administración las distintas participaciones por lo tanto todas las actividades que se están desarrollando están teniendo una continuidad en torno digamos a cómo se están desarrollando y se están cumpliendo las medidas de administración por lo tanto eso va a permitir de que haya una continuidad de estas actividades económicas en el tiempo o sea uno de los mayores objetivos que tiene el que hacer es garantizar la sustentabilidad de estas actividades económicas que se están realizando. Director y lo que le mencionaba recién es parte de las preocupaciones que tal vez le comentan pescadores artesanales? Sí, por supuesto la verdad de que los pescadores en el desarrollo de sus actividades están muy preocupados por estos acontecimientos que están sucediendo la verdad de que en el país nunca nos habíamos visto enfrentados a una situación similar a la que estamos observando y eso genera preocupación nosotros una de las recomendaciones o mensajes que estamos dando es que los recursos marinos no se ven afectados por esta enfermedad influenciar por lo tanto el llamado es a consumir con plena seguridad los recursos del mar y los productos que se ofrecen en las distintas escaletas más aún pensando en la región del Bío Bío que tiene tantas riquezas tantos lugares también para poder pasar incluso un fin de semana bueno muchas gracias director antes de finalizar si nos puede repetir el número para que las personas lo tengan clara a qué número tienen que contactarse en caso de que encuentren un animal varado como por ejemplo nuestra línea 800 el 800 320 032 y ahí estamos recibiendo todas las denuncias o antecedentes que nos puedan reportar perfecto muchas gracias entonces director de Senapé de Pesca Iván Oyarzún que esté muy bien muchas gracias